Hoy te escribí una canción pa' decirte que yo Estoy muy emocionado al tenerte mi amor Hoy que por fin nuestras vidas estarán unidas Yo quiero que sepas lo que te amo yo A lo mejor no te esperas lo que te diré Pero si quiero y prefiero hacerte entender Que yo sin ti ya no vivo y que solo contigo Yo quiero quedarme hasta envejecer Y es que mi amor por ti Aún crece más con el paso del tiempo Te has adueñado de mis sentimientos Yo te prometo no te haré sufrir Y ya no puedo estar Ni un segundo si en el día estaré pensando Con el que te quiero y no sabes cuánto Pero es real lo puedo asegurar Y ahora estás aquí mi amor Y algo nuevo nos ha de esperar Música Y es que mi amor por ti Aún crece más con el paso del tiempo Te has adueñado de mis sentimientos Yo te prometo no te haré sufrir Y ya no puedo estar Ni un segundo si en el día estaré pensando Por el que te quiero y no sabes cuánto Pero es real lo puedo asegurar Y ahora estás aquí mi amor Y algo nuevo nos ha de esperar Música 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 Te compro los segundos que pases a mi lado Te compro los minutos que los pago al contado Te compro cada beso Te compro cada beso Cada caricia tuya Te compro el corazón Música Música Me vi yo tuve la mentalidad De ser alguien importante De ser alguien en la vida Hay cosas más importantes que el dinero Quiero mis hijos que tanto quiero También mi madre querida Música